Son las 8 de la noche con 21 minutos, vamos a la charla de esta noche. Recibimos con muchísimo gusto a Carlos Bretón Jiménez, él es jefe de Departamento de Extensión Cultural del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches Mario, un gusto estar siempre en tu programa. No, pues es un gusto que nos visites, la primera entrevista de este año. Así es, la primera, con muchas actividades y con mucho gusto. Pues estas actividades empiezan ya para el día de mañana, ¿no? Así es, ya el día de mañana tenemos el inicio de la Muestra Regional de Teatro en su edición 2019, que es un programa muy exitoso del Fondo Regional para la Cultura y las Artes, en un esfuerzo que hace el gobierno del estado con la Secretaría de Cultura a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, muchas actividades. Sin duda, y esta Muestra Regional de Teatro, ¿en dónde específicamente se va a desarrollar? Bien, se van a desarrollar en dos espacios, el Teatro Chicoténcal en la ciudad de Tlaxcala y en el Aula Teatro del Centro de las Artes en San Luis Arquisaquito. Por supuesto que todo el auditorio está más que cordialmente invitado. ¿Habrá algunos costos o algo o todo será de manera gratuita? No, la entrada es libre, son dos sedes, el Teatro Chicoténcal en el Centro de las Artes durante dos meses todos los jueves de febrero y marzo, en dos funciones, a las 4 de la tarde y a las 6.30 de la tarde. ¿Habrá ya un catálogo o todo un directorio de los eventos que se van a ir presentando todos los jueves del mes de febrero y marzo en estas dos sedes que nos acabas de mencionar? Claro que sí, ya hay un programa en donde participan ocho compañías de ocho estados de la República de la Zona Centro, entre ellos pues desde luego está el Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca y desde luego Tlaxcala. Perfecto, pues no se pierda usted esta muestra tan importante regional de teatro y qué mejor que visitar que acudir a nuestro teatro Chicoténcatl, un escenario de la cultura muy importante y que estará a su servicio todos los jueves del mes de febrero. Febrero y marzo. Sí, son, puntualizar que todas las muestras se van a llevar a cabo en el Teatro Chicoténcatl, salvo una que sea el 28 de febrero en el Centro de las Artes. Y la entrada es libre, solamente necesitan solicitar sus boletos en la taquilla del Teatro Chicoténcatl. Perfecto, no lo olvide, hay que solicitar los boletos en la taquilla del Teatro Chicoténcatl para disfrutar de estos espectáculos. Pues los invitamos a que nos acompañen el día de mañana. Iniciamos justamente con la muestra ganadora de la Muestra Estatal de Teatro con una obra que se llama El viaje de Ulises, muy buena. El viaje de Ulises. Así es. Perfecto. Carlos Bretón Jiménez, jefe del Departamento de Extensión Cultural del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario.